Hola, creo que se oye todo bien. Voy a poner los ojos aquí, estamos en el otro. Genial. Vale, pues ya estamos, fantástico. Les estaba explicando, bueno, yo siempre les hablo de nutrirnos y de cómo nutrirnos y de cómo nutrir todos nuestros cuerpos, pero quién mejor para hablarles de nutrición integral que una persona que se ha formado en eso, que es Health Coach. Y me encantaría, Yolanda, que lo primero que hagas es, bueno, pues presentarte para las personas que no te conozcan y nos cuentes un poquito, pues eso, cuál es tu trabajo y cómo ayudas a las personas con esa nutrición integral. Bueno, pues muchísimas gracias, Lidia, por este espacio. De nada, un placer. Yo llego a la nutrición integral, pues, por procesos de vida, ¿vale? Porque cada uno vamos haciendo nuestros tránsitos, nuestros cambios y el mío se produce a través de la alimentación. Mi relación con la alimentación era horrible. Podía dar el alimento, la cocina y todo lo que era nutrirme. Nutrirme no solo con comida, es decir, todo, ¿no? Todo era desde el esfuerzo, el sufrimiento y para mí la comida era, pues, una carga. Y comía cuando podía, cuando, pues, como algo. Cuando te daba hambre, ¿no? Ni eso, ni eso. Ni eso. Ni eso. Entonces, era algo muy, muy rechazado, ¿vale? Con los años, obviamente, todo eso va trayendo sus consecuencias físicas, porque en aquel momento solo ves las físicas. Después de darte cuenta de las físicas, que a mí se me manifestó como una canidiasis intestinal, me doy cuenta, después de atender al alimento físico, me doy cuenta de la parte emocional, que no solo atendiendo a la nutrición física, al alimento, que si el azúcar, que si el gluten, ¿vale? Que si los lácteos y todas estas cosas, hay que atender a la parte emocional y cuánto la parte emocional influye en nuestro alimento. Y después, física, emocional y la mental, porque el sistema de pensamiento, según pensamos, así sentimos, detrás de cada emoción, observamos y llegamos a un pensamiento. Y cuando descubres tu sistema de pensamiento, te descubres a ti mismo. Y te das cuenta, incluso, de algo que para cada uno cuando lo experimenta, ¿no? Porque yo lo diga, es una revelación. Y dices, realmente no soy este cuerpo, no soy ni siquiera estas emociones, ¿no? Entonces, te das cuenta que te nutres de todo, de relaciones, ¿vale? Quizás sea la principal fuente de energía, de nutrición del ser humano, las relaciones. Relaciones de pareja, relaciones de papá, mamá, familia, toda la familia, hijos, compañeros, conocidos, desconocidos, compañeros, de vida, todas, tipo de relaciones. Y cómo te nutres y qué tipo de relaciones aparecen en cada momento de tu vida. Entonces, la relación es una fuente muy importante de nutrición. Después está el movimiento físico. Qué actividad física, porque como seres humanos necesitamos... ¿Quieres saludar también? No pasa nada. Siempre nos pasa. Ellos quieren estar también presentes, claro que sí, oye. Bienvenidos son. Bueno, vamos a darle el tiempito de que... de que lo calme, de que lo saque. No sé lo que va a hacer con él, pobrecito. Bueno, lo vamos... Lo estáis viendo y siempre lo hablamos, ¿no? Para las que acabe de entrar nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo mental y nuestro cuerpo emocional. Y de esto vamos a charlar esta tarde con Yolanda. Ya estamos. Ya estamos otra vez. Bueno, pues eso. Ahí descubrí que de los principales nutrientes eran las relaciones. Después de las relaciones, también el movimiento físico. No quiere decir que tengamos que ser unos atletas, porque incluso el exceso de ejercicio también notó a quién nutrimos. Al ego, al cuerpo, a la mente o al espíritu. ¿A qué? Aquí con cada área de vida tenemos que ver a quién nutrimos, ¿no? Después está la carrera profesional. La carrera profesional también es un área muy importante a atender a la hora de nutrirnos. Para mí, mi proceso evolutivo fue la última que atendí, ¿vale? Así, mi giro tan inesperado incluso para mí hace dos años y renuncié y dejé toda mi profesión y la ingeniería por más de 18 años para dedicarme a nutrir y al despertar de la conciencia a través del alimento, ¿no? Yo creo que de todas las personas que venimos de otras profesiones, ¿no? Lo que pensamos primero es, bueno, voy a retirarme un poquito y voy a empezar a cuidarme yo, ¿no? Y luego ya se abre este camino y entonces es como, bueno, ahora lo que yo he aprendido en mi experiencia y lo que yo he vivido, quiero compartirlo con los demás porque descubrimos un mundo aparte, ¿no? O un mundo que estaba ahí que no veíamos y decimos, guau, o sea, es que claro, aquí están todas esas respuestas que yo llevaba tanto tiempo buscando y que no era consciente de que las estaba buscando, ¿no? O sea, el despertar... No hace esa necesidad, no hace esa necesidad de compartir, pero de servir, por lo menos. Sí, de servir. Yo ahora, por mucha vergüenza que he tenido, porque veniendo del mundo pragmático, material que venía, pues a veces da miedo, vergüenza, exponerte a decir, pues sí, yo quiero trabajar hacia el despertar de la conciencia y trabajar para la luz. Y me considero un ser de luz y que ha venido para hacer esa misión. Ahora la he descubierto y ya no quiero callármela, ya quiero priorizarla y quiero... No sé si lo habrás vivido así, pero yo siempre digo que hacemos como esa travesía, ¿no? Esos 40 días por el desierto, pues más o menos, ¿no? Nuestro propio trabajo de autoconocimiento, de quitarnos esos miedos, de despojarnos y de regresar como desnudos, ¿no? Y mostrarnos sin ningún tipo de pudor, esto es lo que quiero, esto es lo que soy y así quiero ser a partir de ahora y así quiero trabajar a partir de ahora y parece que todo aquello, pues no lo dejas atrás porque es un bagaje, es una experiencia, ¿no? Y es tu propio camino. Claro, eso te trae hasta aquí. Pero sí que empieza a haber esa entre el ego, empieza a haber el querer encajar en el sistema, en tus relaciones anteriores, en la forma de pensar en el entorno en el que te habías movido, entonces empieza a haber confusión, dudas, incoherencia y todo eso trae desequilibrio y ese desequilibrio es el que muchas veces se manifiesta como pérdida de salud, ¿no? Y la pérdida de salud puede estar en la parte emocional, en la parte física y en la parte mental y por supuesto hay que atender a todas las áreas de vida. Por eso en nutrición integral siempre atendemos a esas cuatro áreas, a las relaciones, a la carrera profesional, al ejercicio físico y a la espiritualidad. Yo hablo de eso que son los alimentos primarios, para atender al alimento secundario que es la comida. Porque si no atiendes por experiencia propia en mi profesor, ¿vale? Cada uno los alimenta de forma diferente. Atendiendo solo a la parte del alimento, de la comida, el cambio, ¿se produjeron cambios? Sí, obviamente. Muchísimos, muchísimos. Pero no fueron suficientes para elevar el nivel de conciencia y poder ver cuando cambias de nivel de conciencia y vas dando tus pasitos, empiezas a ver desde otro sitio, desde otra perspectiva y la misma ventana por la que estabas viendo antes, ahora ves diferente. Y dices, guau, ¿cómo antes viendo por aquí? No veía esto que tengo delante de mis narices. Y puedes afrontar esa situación desde otro punto de vista. Incluso las mismas personas, el mismo trabajo, la misma situación que en un momento podía ser pues dramática o dolorosa, la vives como un aprendizaje, de lo que tú ya sabes mucho, ¿vale? Entonces, la nutrición integral es eso, es acompañarte y llevarte, guiarte, sacudirte y a ir hacia donde tú deseas, ¿vale? A través del alimento y el alimento entenderlo como todo lo que los nutre. Y hay personas que llegan que quieren aprender a atender a la parte emocional, espiritual y la comida no la atienden tanto o ya la han atendido, ¿ok? Y hay otras que no, que quieren empezar primero por la parte más física, que es el alimento, a ver cómo me relaciono con la cocina. Y ahí atendemos, surgen temas de inseguridades, de frustración, de querer complacer a otro, de querer nutrir a otros, pero yo no me nutro, yo le doy a ellos y yo comeré cualquier cosa. Se atiende a la relación madre-hija, hija-madre, ¿vale? Y ahí empiezas también a descubrir ese clan femenino. Tan importante, para mí es un punto muy importante y cuesta, y creo que es uno de los puntos que más nos cuesta trabajar, ¿no? Por ese respeto, ese cariño, ¿no? Esa relación que tenemos con nuestra madre, pero creo que es tan importante sanar esa relación, ¿no? Yo me llevo bien con mi madre, yo siempre me llevo bien con mi madre, pero hay cosas que tenemos que sanar, ¿sabes? O sea, no tiene nada que ver, ¿no? Y son una perspectiva, tú las experimentas desde ahí, no es un juicio hacia la madre, ¿no? Es una perspectiva de cada una. Y sanar, digo, la madre es la primera nutricionista. Sí. Esa es nuestra primera nutricionista. Y como madre, pues ahí hay, ella también experimentó también a su madre y su madre a su madre. Entonces, una vez que sanamos y rompemos ya esos patrones, podemos salirnos de ahí y volver a crear. Porque tenemos, al final, tenemos que salir de la víctima para ser la creadora. Y lo que creemos es lo que vamos a manifestar. Y se hace a través del nutrir, el nutrirnos en todas las áreas. Por eso es la nutrición es integral porque es del ser. Es del ser y humano. ¿Ok? Entonces, yo sé entonces, para mí una herramienta fundamental es la observación. La observación de uno mismo, de sentir, dejarse sentir, porque yo durante años he negado, pues la mayoría de las emociones me permitía incluso enaltecía y exageraba la ira, ¿vale? Porque en mi entorno era la que te daba fortaleza y la que te daba un personaje, ¿no? Esa máscara fuerte y no mostrar la vulnerabilidad. Pero llegar a poder respetar y permitirte sentir todas las emociones y después de sentirlas, con todo lo que viene, es irte al pensamiento que hay detrás de ellas. Y entonces descubres el sistema de pensamiento que tiene tu poco yo, tu personaje, ese monito loco, como otras le llaman la loca de la casa, ¿vale? Y esa cotorrilla que tenemos ahí dentro, que tanto nos cuenta y que llegamos a creerlo siempre, creemos lo que nos dice y entonces sentimos. Y entonces vemos según ese pensamiento y según esa emoción es lo que tengo, me vas a negar lo que veo y lo tengo delante. No es negar lo que tienes ni estás loca ni nada, pero... No, pero yo creo que es eso, que al final, como bien dices, vamos, se va creando un personaje, ¿no? Vas creando un personaje, te comportas o coges un rol dentro de tu familia, en tus relaciones, en tu trabajo y además normalmente creamos personajes fuertes, las personas que en el fondo somos extremadamente sensibles, ¿no? O no queremos mostrar debilidad y entonces tratamos de eso, de ir con el piloto automático y saltarnos todas esas emociones y esas cosas que nos están haciendo sentir de X manera o de otra, pues eso, autocastigándonos, ¿no? O sea, cada uno lo hará de una manera y seguramente os resuene a muchos de vosotros, ¿no? Y no nos estamos dando cuenta del daño que nos estamos haciendo, ¿no? Hasta que el cuerpo, que normalmente suele ser el indicador en el que todas despertamos, ¿no? Porque nuestro cuerpo nos está mandando una señal fuerte, ¿no? Algo está pasando, se revela y ahí es donde tú empiezas a tomar conciencia de, me estoy haciendo daño, o sea, no estoy haciendo las cosas como me merezco o como debería hacer o como deberían ser, según lo que yo siento, ¿eh? Yo siempre digo eso de ver ser, a mí no me gusta esa expresión, pero el vivir la vida como tú la quieres vivir y como a ti te gustaría vivirla, ¿no? Y muchas veces eso, según tu entorno, es complejo y es complicado romper todas esas cadenas, esos patrones y posicionarte de una manera sana donde tú te quieres colocar, ¿no? Hay mucho de lo que has dicho, las emociones, lo que solemos hacer a veces es enterrarlas, o escogerlas, ocultarlas, o algo que ha sucedido en nuestras vidas, lo metemos en el cajón, lo metemos bien abajo y nuestro subconsciente es una gran CPU que almacena datos, datos, y ahí está todo. Poco a poco, cuando nos vamos dando cuenta, nos vamos haciendo conscientes, eso lo vamos descargando. Y estaba ahí, por mucho que lo hayamos negado, que pensamos incluso que estaba sanado o incluso no supiésemos que existía, todo está ahí. Y es una gran base de datos, individual y la colectiva, obviamente. Yo digo muchas veces en ese ejercicio, esa herramienta de la observación, sentarnos a ser el espectador de la película, ver el personaje en sus diferentes roles de esposa, de pareja, de amiga, de terapeuta, de hija, de mamá, de abuela, de tío, lo que sea. Siéntate a ver el personaje desde afuera, desde lo que eres, y que contiene, que lo contiene todo. Entonces puedes verlo desde afuera y sin identificarte tanto con ese personaje, con ese ego, porque el ego es una herramienta. No existe, no eres realmente eso. Por eso en la nutrición integral, siempre digo, ¿a quién has alimentado en esa situación? Y cuando se trabaja mucho en la honestidad propia interna, es capaz, y duele, de darte cuenta que se estaba alimentando de miedo. Muchas veces queremos ayudar a alguien, y lo que estamos es por alimentar a nuestro ego, o por no querer darnos cuenta de esa salvadora que llevamos dentro, o el querer agradar o encajar con otro, o el miedo a la pérdida, a la escasez, y estar vibrando en eso, ¿no? Cuando empiezas a trabajar... Sí, además, yo creo que las mujeres compartimos muchos ciertos roles, ¿no? El de salvadora, el de, pues eso, el no merecimiento, ¿no? Y eso es a lo que debemos trabajar de forma individual y de forma colectiva, ¿no? Porque realmente sucede, nos han educado así, ¿no? Ni mejor ni peor, con la mejor intención seguramente, pero nos han educado así, ¿no? Sí, pero la educación es... Igual que lo hablábamos del clan familiar, esas ideas, esos patrones, esa programación con la que vengamos, sea que se haya metido a través de una cultura, de una educación social, religiosa, la que sea, da igual. Si nos damos cuenta, podemos trascenderla, podemos elegir trascenderla. Incluso hay determinados conceptos a los que nosotros asociamos una serie de características, y muchas personas han asociado incluso al amor, pues la dependencia, el sufrimiento, e incluso el maltrato, ¿vale? Sí. Y salir de ahí es muy difícil. Cuando alguien no te acompaña, no te ayuda, incluso viéndolo, incluso viéndolo, hay que irse atrás, y muchas veces hay que sanar, vuelvo otra vez al clan familiar, ¿no? Tanto la rama femenina como la masculina. La masculina, sí. Porque hay que equilibrar ambas energías. Cuando en cualquier ser, sea hombre o mujer el vehículo que esté utilizando ahora mismo, porque esto es un traje al que nutrimos, pero está integrado de las dos energías. Y entonces, cuando esas energías se van balanceando, se van, dejan de pelear, ¿vale? Una con la otra. Y una está por encima de la otra. Ya sea por creencias o ideas, patrones que tenemos metidos en nuestro sistema de pensamiento, la única manera es la observación para darte cuenta. Si no está en el juicio de bueno o malo, no, está ahí. La realidad es que está ahí. Lo tengo. Bueno, realmente es que lo bueno y lo malo también son conceptos un poco eclépticos. O sea, ¿qué es bueno y qué es malo? Pues dependerá de quién lo juzgue, entre comillas, ¿no? De quién vaya a decidir si eso es bueno o malo, ¿no? A mí son conceptos que es verdad que me ha costado mucho trabajar el... No hay nada bueno ni malo, Lidia. O sea, porque muchas veces te sale, ¿no? Ves una situación, ves tal y te sabes que claro, esto... No, no. O sea, tengo que volver a colocarme de una forma neutral y ver el aprendizaje. O sea, no hay nada bueno ni nada malo. Es un aprendizaje y tú tienes que tener la capacidad de poder observar ambas cosas, ¿no? Y sacar lo que creas ¿Cuántas veces te ha pasado que algo que en un momento de tu vida, en un punto, consideraste que era malo, después dices, menos mal. Fue bueno. Sí, eso sucede mucho, ¿no? Cuando, sobre todo, con cosas que te pone la vida por delante, ¿no? Dices, ¡oh, qué terrible! Y luego es lo que realmente te ha salvado, ¿sabes? O sea, esa cosa tan terrible. No hay bueno ni malo. Está ahí, está para aprovechar. Sea la situación, sea ese trabajo, sea esa relación. Y después también, sí que hacer un poco de revisión, ¿no? Estoy aquí, todo lo que hay atrás, no hay nada de malo en lo que he vivido. La gratitud y el perdón propio es lo que te puede llevar a la evolución. La culpa jamás nos permite evolucionar. Desde un sentimiento de culpa no hay evolución, no hay transformación, no hay cambio. Entonces, si me siento culpable porque me he dado un atragón de gluten o de harinas o de chocolate o de lo que quieras, ¿vale? La culpa no te lleva a ningún lado, pero en cambio, ¿lo ves? Digo, pues sí, tenía mucha ansiedad y empiezas a verlo y empiezas a aprovecharlo y empiezas a ir a investigarte y a probar. Sí, a conocerte también, ¿no? A saber cómo reaccionas, ¿no? Porque al final no dejas de reaccionar. Cuando haces una cosa así, es una reacción que tu cuerpo le sale de forma natural. O sea, me pasa esto y yo reacciono de esta manera. Entonces, yo tengo que ver cómo funciona ese mecanismo para poder trabajarlo y poder reaccionar de otra manera, ¿no? Claro, se trata de pasar de la reacción a la acción. A la acción. Lo que tú acabas de decir. Eso, al final, lo que estamos es todo el tiempo en reacción. Estamos en reacción. Entonces, cuando llega un momento que empiezas a tomar las riendas de tu vida, no es ni el pensamiento ni esa emoción la que te guía porque ya lo entiendes. Entonces, actúas, no reaccionas. Entonces, ese cambio es muy importante. Y el alimento, físico, la comida, te dan un montón de señales porque las experimentas en el cuerpo. Yo he utilizado el cuerpo como laboratorio y a través de eso digo, mira, en ciencia todo el mundo está de acuerdo. En nutrición nadie está de acuerdo, ¿vale? La única ciencia es tú, la única teoría cierta es tu teoría. Si a ti no has experimentado un determinado, en un determinado momento que esto te funciona, te está funcionando ahora. Pero lo que hoy es alimento para ti puede ser veneno para mí. Claro. Yo hablo siempre de bioindividualidad. Y tú no puedes comer lo mismo cuando tienes 8 años, 28, 18, 88. Cambias. Y no es lo mismo que estés en América, que estés en playa, que estés en montaña, que estés en invierno. Es que no tiene nada que ver. Todo eso influye en tu cuerpo. Yo cuando cambiaba de España a Latinoamérica, yo no me alimento igual. Cambio por completo. Claro. Incluso me expreso y todo. La relación cambia por completo. Por el clima, hay un montón de condicionantes de los que te tienes que dar cuenta. El cambio ni es mejor ni es peor. Pero sí que... No, al final es una adaptación también, ¿no? Al medio. Es un cambio. Si lo observas y no lo juzgas, empiezas a ver que tiene... Yo me puedo alimentar igual aquí, en España, o en Panamá, o en otra ciudad del mundo, ¿no? Es lo mismo estar a 3.000 metros de altura que estar a cero, ¿ok? Entonces, eso es atender. Porque muchas personas dicen, yo llevo comiendo así toda la vida. Y yo, pues muy bien, pues seguiste, funciona así, no pasa nada. Pero yo creo que no es lo mismo con 15 años que tiene con 35, 45, 85. No, porque además el cuerpo tampoco reacciona igual. Por mucho que ellos digan que llevan así toda la vida comiendo. Estoy convencida de que no es igual. Pero hay personas que como que el cambio, actuar en el cambio, en el alimento, es como renunciar a determinadas cosas, ¿no? Yo siempre digo, no se trata de renunciar. Yo no renuncio a nada. He incorporado un montón de alimentos, de hábitos y de perspectivas y de ideas que desconocía por completo. Y eso te cambia y te transforma en la vida. Sí, porque al final yo creo que no lo están enfocando cuando sucede eso, ¿no? O sea, de, ah, estás renunciando al azúcar o estás renunciando a, yo qué sé, a la carne, a lo que cada uno, ¿no? Haya modificado en su dieta. No, yo no estoy renunciando. O sea, yo lo que estoy haciendo es cuidarme, ¿no? Entonces, si eso me está haciendo daño y me está dañando, lo que estoy haciendo es cuidarme. Yo no renuncio a absolutamente a nada porque además es una decisión que tomo yo. O sea, nadie me está obligando, ¿no? A no tomar azúcar o nadie me está obligando. No, no, esto lo hago yo para sentirme bien conmigo mismo porque además creo que hay un gran problema de fondo y es que como sociedad no entendemos que la alimentación es nuestra medicina. O sea, esto la gente no lo acaba de comprender, ¿no? Es como como porque me gusta o como porque tal. No, no. Como porque estoy alimentando y estoy nutriendo a mi cuerpo, ¿no? Y esa es la base. Yo creo que ese es el clic, ¿no? De cuando tú te das cuenta de que el alimento es tu medicina, ahí tomas conciencia y ya revisas, ¿no? ¿Qué estoy comiendo? ¿Cómo me afecta? ¿Qué puedo mejorar, ¿no? Y cómo puedo, pues, nutrirme mejor, ¿no? Al final. Sí, el sistema, la sociedad actual, sobre todo el sistema social y productivo, económico, no está todavía orientado a relacionar el alimento y salud. Están por completo y por separado, ¿no? Entonces, obviamente, el alimento hay que utilizarlo como medicina, pero también la medicina, hay que utilizar la medicina de la conciencia. Por eso yo hablo del alimento a la conciencia. La capacidad, lo hablábamos antes, de sanar está en uno mismo, es interna, es la propia naturaleza, tu conciencia es la que te va a sanar, ¿vale? Después el resto, todo son herramientas, sea la restricción, sea el descansar, la meditación, el ejercicio, las relaciones, el alimento, todo, todos esos alimentos primarios y el secundario son herramientas para sanar y yo digo que esta nutrición integral a donde te llevas a descubrirte a saber quién realmente eres y saber que sí, que estás dentro de un cuerpo con un sistema de pensamiento y que en su conjunto te puedes llamar Yolanda, pero que eres algo mucho más grande y que tú estás aquí pues aprendiendo a descubrirte, a conocerte y a respetarte y a reconocerte y con eso lo hagas con los demás y como eso es expansivo al resto de la humanidad y ahí está la misión, el propósito de los que queremos expandir esa conciencia, ayudar a ese proceso de crecimiento, de evolución, de transformarnos cada uno para que al final tener una nueva humanidad, que es lo que está ocurriendo actualmente, ¿vale? Hoy día lo que se está dando es precisamente que están haciendo una nueva humanidad, unos a través de unos procesos más duros porque nos resistimos, ¿vale? Cuando hay dureza, hay resistencia y son muy intensos y los experimentamos desde el sufrimiento, pero es una lección propia porque nos resistimos a soltar determinadas ideas y patrones y lo ves en determinados alimentos, ¿cuánto me cuesta esto y esto? Lo que tú hagas decir, si me sienta bien, ¿por qué me cuesta cuánto soltarlo, no? Entonces ahí, ¿para qué está ese alimento? ¿Para qué está esa relación? ¿Para qué está este trabajo? ¿Para qué está esta situación? ¿Qué me está dando? ¿Qué aprendo? ¿Para qué la necesito? Si no la necesitara, ni siquiera estaría ahí. Claro. A mí me ha sucedido una cosa como muy, no sé, fue como un despertar con el tema de la alimentación, ¿no? Cuando tuve que dejar el gluten, cuando tuve que dejar la lactosa, ¿no? Porque mi cuerpo no las estaba rechazando y demás. Yo me di cuenta, fíjate, o sea, una cosa te lleva a la otra, ¿no? Que yo necesitaba aprender a poner límites, ¿no? Con las personas, con las relaciones. Y a través de la alimentación es como yo conseguí tomar conciencia de eso y poder hacerlo, ¿no? Porque cuando ibas a casa de alguien, ¿no? Y te dice, pero no puedes tomar ni un poquito, pero no puedes tomar no sé qué, ¿no? Entonces te dice, no, o sea, no puedo porque no me sienta bien, porque tal, porque cual, ¿no? Con todo el amor y la paciencia del mundo, porque entiendes que no todo el mundo entiende lo que te está pasando. Pero ahí es donde me di cuenta, digo, a mí me va a ayudar esto a aprender a poner límites en otros aspectos de mi vida donde tampoco los estoy poniendo, ¿no? Porque si yo pido que me respeten mi forma de alimentarme, voy a pedir también, voy a tener esa fortaleza para poder pedir también que se me respete en otros aspectos. Y yo, que al principio lo viví como un proceso tan duro, ¿no? El no poder tomar gluten, el no poder tomar lactosa, el no poder, ¡ay, qué drama! ¿no? Para mí fue un aprendizaje a la hora de poner límites sanos. Cuando lo cuento, mucha gente me dice, no puede ser que te dieras cuenta con eso, pues con eso me di cuenta, ¿sabes? El alimento, ya te digo, me ha llegado a darme cuenta de todo, de todo en mi vida. Y, por ejemplo, lo que tú cuentas es muy curioso, porque cuando empiezo a hacer la transición, toda mi transición es ya desde 2010 o 11, más o menos, porque no hay un punto, es algo que es evoluciona, ¿vale? Y más que poner límites, lo que yo sentía era que quería encajar, que no quería que nadie descubriese, porque lo mío no era por enfermedad, era por elección, era porque ya mi cuerpo no lo quería. Entonces, muchas veces sí que me lo inventaba para no tener ese machaque y esa presión social, no es que tenga una dieta especial o un tratamiento, y ya estaba. Porque era preferible, preferían escuchar, si era elección, ellos lo recibían como una molestia. Entonces, ¿ahí qué aprendizaje hay? Para mí, la aprendizaje que había es que tenía que encajar. Y aunque yo quería cambiar, me daba miedo a ser rechazada. Y ahí tenía la herida del rechazo, ¿vale? No, pues te digo que con el alimento lo ves. O sea, yo veía eso, ¿no? Que quería agradar, entonces, como quieres agradar, sobrepasas tus límites. O sea, no te estás poniendo tú por delante, o sea, como diciendo, bueno, esto me hace sentir mal, ¿no? O esto me va a sentar mal. Si tú eres aceptada, tú quieres, por tu salir, tú quieres ser aceptada, lo que sientes es el rechazo, ¿vale? Y ahí hay que ir para atrás. Claro, entonces, que lo veas la alimentación es algo como... La alimentación te muestra todo. Porque a través del alimento, cómo comes, lo que comes, todo, todo, cómo cocinas y cocinas y no cocinas, la importancia que le das o no le das al nutrirte, todo eso te dice todo de todas tus áreas de vida. Y la revelación a través del alimento es impresionante. Y después, a medida que, evidentemente, el combustible a tu cuerpo lo vas cambiando, vas regando tu sangre de otra manera. Ese combustible es de otra calidad. Entonces llega a tu cerebro y la generación de tus pensamientos también cambia. Y tus emociones, obviamente, cambian. Y de repente te sientes y dices, wow, yo esta situación antes no la he abordado así. Antes hubieras reaccionado y ahora he estado tranquila, calmada. Y ves que hay cambios emocionales y de conducta. Tu comportamiento cambia, ¿vale? Y sobre todo, cambia el pensamiento y cambia la forma de sentir. Y, por tanto, la de actuar. Y entonces tu vida va discurriendo de forma distinta. Estás más abierta a poder sentir y percibir. Percibir y ver desde otro punto de vista. Y eso te abre oportunidades. Yo siempre digo que desde el no saber, cuando llegas a esos momentos que tenemos, muchos momentos de nuestras vidas, esas crisis existenciales de confusión, que ante esta situación que me trae y que viene el no sé, a mí me pasó también cuando empecé con la alimentación, es que no sé ya ni qué comer, ¿vale? No sabes. Bueno, pues desde el no sé se abre un mundo de oportunidades. Y que todo lo sabe, yo ya sé, yo ya sé. Y cuando estoy en el yo ya sé, no prendo, no me muevo, ya me quedo ahí. Porque estamos en ese orgullo, ¿vale? Sea espiritual o sea profesional, que no me va a permitir tampoco la evolución. Y cuando llegas a ese, es que no sé. No sé qué me pasa, no sé por qué estoy aquí, no sé qué me trae esta situación, no sé por qué está alimento, no sé qué comer, no sé qué hacer con mi profesión, no sé qué hacer con esta relación, no sé qué hacer con mi madre, no sé cómo relacionarme con mi hija. Eso es no sé. Es una oportunidad para adentrarte, a conocerte y a poder usar los espejos que tienes delante en la vida. Y entrar en un laberinto de espejos y empezar a verse por todos los lágrimas. Sí, al final es un descubrimiento y es ir, pues eso, no sé, quitando capas, ¿no? Y soltando y soltando lastre, ¿no? Que digo yo, eso que no te deja avanzar, que no te deja tal. Entonces, al final el no sé no es algo tan difícil y sobre todo, ¿no? Cuando uno se encuentra en esa tesitura y busca ayuda, ¿no? Y busca a alguien que le acompañe en el proceso. ¿Podemos pasar el proceso solo? Sí, claro que sí, ¿no? Pero evidentemente, cuando lo pasamos acompañados, pues la persona te trae herramientas, ¿no? Y te trae ciertas luces en momentos de sombras que te ayudan a transitar esa experiencia desde otro lugar. Sí, y es la estaca. Yo cuando, en los procesos que, yo siento que el mayor valor es el sentirte acompañado, apoyado y muchas veces sacudido para sacarte de donde no quieres salir. Porque como nos aferramos tanto a esa identidad, a ese personaje, a ese ego, que esto es así, que esto es así. Y no, claro, no lo ves de otra forma. En cambio, otra persona desde afuera te ayuda a sacudirte para que puedas, si te lo permites, claro, verlo desde otro sitio. O sea, a través de un alimento físico, sea a través de un trabajo, y no estoy diciendo ni que haya que cambiar todo, ni nada. No se trata de lo que haces, sino desde dónde se hace. Sí, y a veces el cambio más pequeño, ¿no? Es como esa pum, esa ficha de dominó que pam, se cae y ya todo empieza a colocarse, ¿no? Porque creo que es algo que nos sucede un poco a todos, ¿no? A los que empezamos a trabajar desde otro lugar, que es como que la vida se va colocando. O sea, tú estás ahí en el, yo siempre digo, en la punta del abismo, que dices, ay, Dios mío, ¿dónde me estoy metiendo? ¿Qué estoy haciendo? Seguro que esto es. Pero de repente es como que pum, todo empieza a colocarse y dices, sí, sí, claro que es. Al final el camino, bueno, pues hay que trabajarlo y hay que andarlo, pero se va abriendo, ¿no? Se va vislumbrando, ¿no? Sí, la medida que nos vamos alineando en lo que tú has dicho. Pequeños detalles son los que te producen los grandes cambios. Muchas veces, muchas personas creemos en un momento dado, no, es que tiene que ocurrir algo fantástico y un tabuloso para que el lado, ya, y soy otro. No, esos son los detalles cotidianos de la vida. Sí, esas pequeñas cosas. Puedes hacer lo que quieras, meditar sobre un monte, estar en ayunos, lo que quieras, que si no te das cuenta de nada y no pones, no abres la visión o no te dejas ayudar y no pasas del hacer, de la mente al sentir, es muy difícil que te muevas. Y después, cada proceso hay que respetar la evolución de cada uno. Digo, yo quiero ya estar en este nivel, yo ya quería estar... Bueno, pues tienes que respetar tu propio proceso y no puedes acelerar el proceso de nadie. El ritmo, cuando acompañamos a alguien, hay que respetar el ritmo de la persona a la que acompañas. Es tan importante conocer los ritmos, ¿no? Estamos en una sociedad que yo creo que una de las grandes enfermedades de esta sociedad es la inmediatez, ¿no? El quererlo todo, ya. Digo, no puede ser, ya, o sea, hay un proceso, hay un camino, ¿no? Y cosas que no han producido en 20 años, creo que tú decías. En un tris es un instante, es que solo tenemos un instante. Entonces, en ese instante se produce porque tiene que producirse en ese instante. Y dices, wow, cómo no, antes, lo que acababas de decir del alimento. ¿Cuánto tiempo nos lleva a darnos cuenta de algo? Y llega una situación, pues eso, que tengo que dejar la tontería, el gluten y la lactosa, algo que no influye para nada, pues, y en cambio, oh, socialmente es todo un tema y entonces, wow, y se le da, y claro, en los egos y todo, como es una lucha que aumenta todo, se le da una súper importancia. Y al final, claro, que no cajo y soy rechapada y estoy aislada y no sé qué, y ya no puedo ir a tal sitio, ya no puedo ir a celebraciones familiares. Entonces, wow, todo un mundo que se crea alrededor de eso, ¿no? Entonces, pequeños detalles que te permiten darte cuenta, te dan tanta luz y te dan tanto crecimiento que producen un cambio brutal en ti. Sí, porque además cuando suceden cosas así, también conoces mejor a las personas que tienes enfrente, ¿no? Porque te das cuenta de la persona que enseguida se adapta y hace lo posible para que tú puedas disfrutar de esa celebración y tengas tu espacio y las que son tan intransigentes, ¿no? Que no son capaces de entender que tú necesitas alimentarte de otra manera y es como, no, estás en mi casa y esto es lo que hay. Bueno, pues ya conoces a la persona, ¿no? Y siempre digo que la alimentación a mí me ha ayudado mucho a conocer también, a conocerme a mí misma, pero también a conocer a las personas. Y a conocer, te conoces a ti. Y lo que ves afuera te ayuda a verte cada situación que aparece en cada momento. Porque en un momento aparece una situación y en otro momento aparece otra. Entonces, ahí en ese reflejo, cuando está la intransigente, te puedes ver. Y cuando está la otra persona, que ya es más compasiva y tal, dices, guau, ambas están en ti. Todas las personas. Sí, claro. Claro. Entonces, sí, puedes sentir, dices, guau, pues tengo la compasión. Hay compasión ya en mí, hay flexibilidad en mí, pero todavía hay intransigencia en mí. Y cuando la intransigencia ya no nos duele, ya no nos molesta, ya aparece, pero ya no me duele, ya no me enoja, ya no me siento rechazada. Entonces, ahí está integrado y entonces en ti está sanado. Entonces, cada situación con el alimento, porque eso mismo que acabas de decir, yo también lo experimenté. Entonces, claro, sentirá esa intransigencia y esa intolerancia. Dices, descubres al otro, pero es que el otro eres tú. Al final siempre te estás relacionado todo el rato con tu propio yo. Está vestido de otra forma, tiene, pues se llama Lidia y lo que se hace, es que es lo mismo. Tus experiencias, viviste a estar junto de otra forma y de otro color, son como las mías, ¿vale? Y te trajeron unos aprendizajes que te han llevado donde estás, que permitieron darte cuenta gracias al alimento. Y ya te digo, hay personas que incluso no lo hacen a través del alimento físico de la comida, lo hacen a través de un cambio de carrera profesional, un cambio de pereja o una relación con el padre o con la madre, ¿vale? Ahí, a esos dos puntos tenemos que ir todos, tarde o temprano, en algún momento tenemos que atender eso. Porque ahí muchos desequilibrios físicos se manifiestan en el cuerpo y la raíz de todo está ahí. Y de la nutrición hay que ir a la madre. Eso lo tengo que ver. Cualquier tras por la alimentación hay que ir a la madre. Yo creo que esos son los primeros nutridores, ¿no? De ellos aprendemos o por imitación o por todo lo contrario, ¿no? O sea, no nos queremos parecer nada, entonces cambiamos radicalmente, ¿no? Entonces nuestros padres son nuestros primeros nutridores y aprendemos a relacionarnos como nos relacionamos con ellos y aprendemos... Entonces al final tenemos que sanar esas relaciones, que ver cómo nos estamos comportando y cómo son nuestros lazos con el lado materno femenino, ¿no? Y con el lado paterno masculino, ¿no? Cómo están... Y sobre todo porque siempre va a haber, ¿no? Esa relación de quiero agradar o me someto o no sé qué. La relación con nuestros padres es un punto súper importante y súper clave para conocernos a nosotros como personas porque ahí vemos nuestros primeros pasos y sobre todo para conocer nuestra historia, nuestro legado y lo que llevamos en el ADN, ¿no? Porque al final está ahí. No podemos obviar. Te llevarás mejor, te llevarás peor con tus padres. Pero los llevas contigo. Esto es así. Pero el cómo te lleves te está dando la oportunidad incluso cómo te alimentaste, ¿vale? Nutrición siempre es de la madre, pero da igual. Hablo de la madre de la energía materna. Me da igual que sea en el personaje padre hombre masculino. No diferencio en el cuerpo, ¿vale? Muchas veces la figura del padre es el que... Es lo que quiero decir. Muchas veces la figura masculina es la madre. O sea, la energía masculina es la madre. Muchas veces como todos integramos ambas energías en unos está una más predominante porque no están en equilibrio. Y de ahí es donde está nuestro aprendizaje. Y ver esos enfrentamientos, esas luchas, ¿cómo están en nosotros? Porque si los vemos en ellos, tanto el padre como la madre, aprovecharlos para verlos en nosotros. No se trata de juzgarte porque muchas veces cuando decimos y hablamos del clan, dicen, no es el juicio, no estoy hablando del juicio a la madre o al padre. Estoy hablando de la percepción de la niña o de la mujer que soy hoy. Y esa es la percepción y cómo mi mente, mi sistema de pensamiento, me ha contado y me ha contado ese relato. Porque lo que te cuenta la mente todo el rato es un relato, es una historia. Sí, porque además cuando tú empiezas a trabajar con la figura de la madre o del padre, lo que te das cuenta es que tú siempre los has visto así, como madre o como padre. No lo ves como una mujer completa en todas sus facetas. Tú la estás viendo solo de una manera. Entonces eso es muy interesante. Y que también tuvo su madre y su padre, ambos. Claro, por eso. Que es que al final tu madre también es hija, tu madre también es hermana, tu madre también no. Y eso tú no lo ves hasta que no empiezas a trabajar. Esa relación con tu madre o con tu padre. Si piensas que solo... Tu padre solo es madre. Sí, tú piensas que solo es madre y ya está. No hay más, no hay nada más detrás de ella. Y casi no sabemos nada de ella. Es cierto. El padre y ya yendo más atrás, pues cada vez se pierde más. Es un descubrirte. El nutrirse en todas las áreas es un descubrirte. Por eso yo en el acompañamiento, mi programa se llama Descúbrete. Y dura seis meses precisamente por eso. Para poder atreverte a descubrirte y poder integrar todos esos cambios de hábitos, de vida. Y sobre todo ir vaciando toda esa CPU y renovar el software. Porque hay que tirar a la basura ese programa para volver a reprogramarnos. Y con eso nos vamos a alimentar de forma diferente. Y no renunciaremos a nada porque ya nos queremos alimentar de otra manera. Porque evolutivamente estamos yendo hacia ahí. Y ya, de hecho, ya se ve en los niños, incluso, hija, es que mi hijo no quiere comer esto. Y dice, hay tolerancias al gluten. Y los niños, no sé, obvio, están más evolucionados. No es nada malo ni raro. Es que es que queremos, si queremos elegir, vivirlos desde lo malo, desde lo trágico, desde que está evolucionado, puede tener opciones. Esos niños crecen con muchas menos enfermedades porque se alimentan y cuidan mucho más la alimentación a lo largo de su vida. Y eso es una bendición. No es una maldición. Es una bendición. Sí, sí, a mí me pasa mucho con amigas que, bueno, es que es eso, que cada vez más niños tienen intolerancias a ciertos alimentos. ¿Y qué le doy? Me dicen, ¿y qué le doy? Digo, pues, hija mía, tenemos un abanico, ¿sabes? Muy amplio de lo que le podemos dar y no dar, ¿no? O sea, pero sí es cierto que cada vez vienen más despiertos, ¿no? En ese sentido. Claro, es que es así. Yo siempre digo, o sea, que la gente me dice, es que tienes tantas intolerancias, tantas, yo no me lo tomo como algo negativo. Yo me lo tomo como si una persona con una alta sensibilidad y mi cuerpo enseguida detecta lo que no le va bien, ¿no? Lo que no necesita. Cada vez el cuerpo necesita alimentos menos procesados, menos tratados y con más luz. Vale, por eso la tendencia es irte siempre a... el gruto es una proteína y la lactosa contiene proteínas que son muy difíciles de digerir. De digerir. Cuando ya tenemos un proceso continuo. Además de que esos alimentos hayan sido ultraprocesados incluso ya en origen y la semilla, dices que es orgánico lo que quieras. Me da igual. El trigo ha sido... es una semilla muy, muy manipulada. Se parece como un huevo, una castaña a la semilla originaria, ¿vale? Ya no tiene nada que ver. Ah, es que estos encuentros... Estos encuentros... Yo digo, la teoría es tu teoría. Es como resulta a ti ahora. Y tampoco se trata de demonizar a ningún alimento en ningún momento. Porque hoy odio el brócoli y mañana el brócoli es mi salvador. Y así con todo. Y entonces ahora el azúcar y prohíbo el azúcar no sé qué. Bueno, pues a ver, piensas en el azúcar recilado no sé qué, pero la energía que llega a tus células lo que hace es tu cuerpo es metabolizar y transformar en energía y eso lo hace a través de azúcar. Sí, a mí el tema este de ahora, ¿no? Por ejemplo, que aquí están con esa campaña, ¿no? Antiazúcar, que dices, vale, ok. Azúcar procesada, o sea, claro, vamos a hablar con propiedad. O sea, el azúcar procesada, el azúcar blanca, el azúcar industrial, pero hay muchas maneras de endulzar que son totalmente naturales y además necesitamos azúcar, ¿no? Para poder tener energía y darle de comer a nuestro cerebro. Entonces, bueno, pues vamos a hablar con propiedad, que creo que es una de las cosas que sucede, ¿no? Siempre, que es que no se habla con propiedad. En torno, después los conceptos, las palabras. O las prohibiciones. Claro, cuando los medios de ademasas quieren orientarte para comprar, ¿vale? Está todo orientado ni a educar ni a tu salud. Entonces, ahí se genera la confusión. Por eso cada uno tiene que ser responsable de su salud. En este acompañamiento de nutrición integral, lo que tiene, se ayuda es que cada persona se responsabilice de su salud. Ay, no, es que aquel me dije, yo leí y todo es fuera y yo soy la víctima. No, no. Tú tomas las riendas de tu vida y acudes a un médico, acudes a donde quieras, pero tú decides sobre tu vida y las riendas de tu salud son tuyas. Y ahí está la sanadora que eres tú, que es tu cuerpo. Y sobre él tú decides y experimentas, pero no desde el miedo, sino desde el amor y de él. Y sí, hay prueba y error. Sí, yo siempre lo digo, ¿no? Y no hay quejado, no hay culpa. No. Y nos quitamos todo eso. Digo que la batalla más grande que vas a librar es la de conquistar tu cuerpo, ¿sabes? Conquistar tu cuerpo, ser responsable, tomar las decisiones, ¿no? Y ver eso, ¿no? Que te está nutriendo a todos los niveles, ¿no? A nivel físico, a nivel de relaciones, a nivel... Eres tú la que toma conciencia, eres tú, ¿no? La que decide si quiero que esta relación vaya por aquí o vaya por allí o si me compensa o no me compensa. O esto ya, ¿no? Pero eres tú la que tiene que decidirlo. Y normalmente estamos en ese papel que tú dices, ¿no? De que siempre son los de fuera y yo soy la víctima y todo me pasa a mí y tal. No, en el momento que tú conquistas tu cuerpo y te haces dueña y señora de ti misma, a partir de ahí puedes empezar a trabajar, ¿no? Pero es importante que te respetes, ¿no? Y que te conozcas y que digas, ¿vale? Sentirlo. Es que soy yo la responsable, nadie más, ¿no? Porque al final la que lo sufre soy yo. Claro, cuando el cuerpo empiezas a entenderlo, empiezas a sentirlo. Y cuando empiezas a sentirlo, empiezas a entenderlo. Y empiezas a honrarlo. Y al final es ese templo, es ese vehículo en el que conduce tu ser. Tu ser es... Tú no eres el cuerpo, eres el coche, como dice Emilio Carrillo. Yo voy dentro de este coche, ¿vale? Y el vehículo, en el caso que yo lo cuido, no lo he hecho. Un coche de gasolina no le he hecho diésel, ¿no? Y le hago las revisiones y todo lo que le hago, y le miro los niveles y no sé qué, no sé cuánto. A mi coche, a mi vehículo, que me ayuda a transicionar y experimentar toda esta gran experiencia de vida, pues lo cuido, lo mimo, lo respeto, respeto al vehículo. Pero no soy el vehículo. Que eso es, para mí, el descubrimiento, mi gran autoengaño. El gran autoengaño de creernos el vehículo. ¿Vale? El vehículo lo honro, o vehículo o templo, como lo queramos llamar, ¿no? Sí, como cada uno quiera. Como cada uno lo sienta, porque al final las palabras y los conceptos siempre son distorsionados en función de lo que lleven asociado para cada uno, ¿no? Y ahí, en ese escuchar y sentirte, pasar de la mente al corazón, es cuando empiezas a descubrir, por manifestaciones físicas, a entenderlas, a restaurarlas. Ayudándote y apoyándote en el exterior, obviamente. Te ves en las situaciones, te ves en las demás, aprovechas esa relación, aprovechas ese trabajo, aprovechas todos tus ancestros para conocerte, descubrirte. Y eso te va a permitir entender a tu hermano porque es exactamente igual que tú. En el caso, ¿qué? Tiene otros aprendizajes diferentes y transiciona en otro vehículo. No hay más. No hay más. No, pero tan importante, ¿no? El honrarnos, el cuidarnos, el nutrirnos, el entendernos, el darnos el espacio, ¿no? Muchas veces, pues, no lo hacemos y esa es la base. Al final, yo siempre hablo mucho, ¿no? Que siempre me lo preguntan, pero yo siempre le digo, ¿no? Es honrar para sanar. Cada uno tiene su camino y yo creo que cuando nos honramos, cuando nos cuidamos, cuando nos queremos, cuando nos escuchamos y cuando nos damos espacio, estamos empezando a caminar. Exacto. Mira, Lidia, no sé cómo vamos de tiempo por si alguien quiere preguntar a algo. Si alguien quiere preguntar, sabe perfectamente que si no está ahora, que lo ve después, que lo ha visto antes, que si se ha cortado, que si no sé qué, puede dejar su pregunta en la grabación que se va a quedar en el canal de IGTV y yo, Yolanda, o sea, la persona que le toque, contestará lo antes que pueda sin ningún tipo de problema. Si alguien quiere hacer una pregunta ahora, puede hacerla, estamos aquí, le estamos midiendo, pero si después, pues, lo estás revisando y dices, ay, me hubiera gustado preguntar esto, pregúntalo a ver sin ningún tipo de pudor que te vamos a contestar lo antes posible. Me encantaría que dieras tus redes, dónde te pueden encontrar, si tienes web, ¿vale? Toda esta información que dejamos siempre para el final, para que, bueno, pues, que te tengan ubicada, te sigan y te conozcan. Bueno, pues, me pueden seguir a través de mi proyecto de arroba.pachamama.campac, que es de la madre tierra para ti. Nuestra primera nutridora es nuestra madre tierra, ¿vale? Y ahí, aparte de los superalimentos que pueden conseguir en Panamá, en España todavía no están, pueden conseguir contactar conmigo para tener una primera sesión gratuita y ver si conmigo quieren ser acompañadas o acompañados en esa transformación para nutrirse de forma integral y realizar su cambio, su transformación de vida en el ámbito que deseen, ¿vale? La primera sesión la tienen gratuita. Normalmente el programa, el programa Descúbrete, son seis meses, dos sesiones mensuales de unos 50 minutos con una sesión, con una nota por sesión escrita. Cada sesión la dejo documentada de forma que tienen una novela de todo su proceso. Y ahí, la trazabilidad es muy chula. Me encantan leer las novelas de cada uno cuando termina el proceso. Es súper, súper bonito. Y ahí podemos conocernos, descubrirnos y yo los acompaño. Fantástico. Vas a permitir la licencia de saludar a mi hermana que muy pocas veces me ve en directo y está ahí de llego tarde, te estoy viendo hermana, te he leído. ¿Sabes? Es que si no me dices nada. Para una vez que te veo no me dices nada. Laura, tienes que ver la entrevista, tienes que conocer a Yolanda, tienes que ver todo lo que nos ha contado que te va a interesar mucho, mucho, mucho. Ahí te lo dejo. Muy bien. Pues fantástico. O sea, puedes seguirte a través de internet. Yo voy a dejar ahora el contacto de Yolanda para que podáis seguir a las redes y a partir de ahí ya es un mundo. Como digo yo, cuando entramos en Instagram de alguien ya descubrimos todo lo que nos trae. Y me parece una labor maravillosa ese acompañamiento, esa nutrición integral y el trabajo que estás haciendo para... Bueno, la gente no lo sabe, pero nosotras nos conocemos desde hace muchos, muchos años. Muchos años. Nos reencontramos ahora. Nos reencontramos. Pero nos conocimos en otra vida casi, ¿no? O sea... Yo siento eso, Lidia. Que tú y yo... Sí, sí, sí. ¿Cómo éramos otras en otra vida? Éramos otras personas totalmente distintas, con otros proyectos en otro momento, ¿no? Con otra energía, con otra historia totalmente distinta. ¿Y quién nos lo iba a decir? Sí, ¿quién nos lo iba a decir? Bueno, es que si nos lo dicen en aquel entonces decimos que nos estáis contando, ¿sabes? Estáis chalaos. Iros de nuestra casa afuera. ¿Sabes? Pero sí, al final, a mí en este viaje que estoy haciendo estas once semanas, que bueno, que hay más preparado, ¿no? He querido también, y lo vais a ver a lo largo de las once semanas, contar con personas que ya conocía antes, ¿no? Y que nos conocimos en otra vida, en otros mundos, en otras historias, y que para mí es asombroso la cantidad de gente que conozco que ha transformado su vida. O sea, de repente, ¿no? O sea, teníamos una profesión, y de repente estamos en este camino, y a mí me asombra, porque digo, Jolines, es que es verdad que vibramos, ¿no? Con las personas y que sea un espejo, o sea, porque al final, yo de verdad que alucino. O sea, gente que tenía, pues eso, tú, ¿no? Otras personas que han trabajado conmigo en el mundo de la hostelería, o que han trabajado, y que ahora se dedican a dar clase de pilates, o de yoga, o que son coach, ¿no? Y yo digo, no, no puede ser que seamos tantos, pero sí, somos tantos, ¿eh? Somos tantos. Pensamos que estamos solos, pero no. Y la ingeniería no hay tantos que a mí ya han hecho. Pues te he presentado unas cuantas, ¿sabes? Que son ingenieras y ahora están trabajando en este despertar, ¿no? Pues sí, a ver, al final, desde cualquier ámbito se puede hacer, porque cada uno, y yo siempre digo, si yo lo he hecho, que venía de lo más denso, lo más pesado, por cualquiera puede, el despertar está ahí para todos, ¿no? Y también, yo le pensaba, cualquier profesión se puede hacerse desde ese estado de conciencia, es decir, desde la conciencia. No puedes ser carpintero, carpintera, fontanera, electricista, pero desde otro sitio. Y ya después, desde otro sitio, podríamos cambiar la sociedad, el sistema y todo. Eso es, ¿no? Todo el mundo tiene que ser coach. Tomar reacción, no reacción. Y cambia primero en ti. No te quejes ni de tu jefe, ni de tu sistema, ni de tu gobierno. Actúa sobre ti. El cambio individual permitirá el cambio colectivo. Y no es utopía, es realidad. No, yo siempre lo digo, ¿eh? Siempre digo, o sea, ilumina tu parte, o sea, no te preocupes de iluminar al mundo. Esa es una acción casi, vamos, imposible. Yo no puedo iluminar el mundo, pero yo sí puedo iluminar mi parte. Claro. Si cada uno ilumina su parte, al final, entre todos, ¿no? Claro. Llinaremos este mundo de lujo. No, reflejo. Tú vas cambiándote a ti y eso es lo que se va manifestando. Eso es. Y contagia el miedo, se contagia la sonrisa, se contagia la felicidad, se contagia la alegría. Bueno, entonces, ¿por qué voy a vibrar en miedo pudiendo elegir la alegría? Ah, es que me ocurre esto. Bueno, ¿dónde pones el foco? Vamos, ahí es donde podemos entrar. Porque si nos quedamos en la angustia, en la frustración, y no digo que no las tengamos que sentir, hay que transitarlo para poder darnos cuenta. Tan importante el consciente colectivo. Exacto. Igual que hablamos de las raíces y del clan, tan importante también el consciente colectivo. Obvio. Pero por eso el trabajo y el cambio es individual, actúa sobre ti. Y eso va a repercutir en el colectivo. Sí, que son cosas que parece que están como muy vanidas, pero es que es así, el cambio es de dentro hacia afuera y no hay más. Y yo digo, aunque estén vanidas, digo, experimentalo, pruébalo tú. Sí, sí, al final es que es lo que hay, o sea, el cambio es desde dentro y el cambio es individual para que puedas ser colectivo. Claro. Y no es creer ni a Lidia ni creer a Yolanda, es pruébalo. No. Yo siempre le digo lo mismo, pruébalo, ¿sabes? Experiméntalo y al igual le encuentras algo mejor o lo cambias o lo... ¿Sabes? Ahí ya está tu camino y está tu esencia, ¿no? Al final cada uno trabaja desde su esencia y trabaja desde lo que cree, desde su conciencia y cada conciencia es distinta. O sea, entonces, ahí está la magia de estar todos aquí, ¿no? Si no, ¿para qué? Vamos a estar tantos, ¿no? Yo decía esto, muchas veces, al venir de la parte tan pragmática, tan teórica, y de ser muy rata de biblioteca, cuando el conocimiento empieza a llegarte de otro sitio, no de un libro, no de, bueno, pues de la parte tan empírica, sino de la empírica, pero la vivencia, lo que tú has experimentado y no has leído, eso no te lo quita nadie, y eso es lo que... No, es que esa es tu sabiduría. Exacto.